Muy buenos días, Mónica, muchísimas felicidades en este día de tu cumpleaños, eres muy joven, tienes toda una vida por delante si Dios quiere y lo va a querer, seguro que sí. Bueno, lo primero desearte que estés bien tú y tu familia, tus amistades más cercanas y esperar que la vida te traiga muchos éxitos personales y profesionales, evidentemente, en el caso de La Coruña, que trabajes por nuestra ciudad tan maravillosa y, en fin, te mando un bikini desde Linares Rivas y te voy a cantar una canción muy romántica que yo le pongo la voz, pero te trae seguramente una persona muy especial a tu lado que te la podría cantar. Y te la canto a mis 71 años, que no son pocos para un tenor, pero bueno, con la técnica que me enseñó mi maestro Alfredo Kraus, a ver si le ponéis una calle en La Coruña, que habíamos hablado de esa posibilidad hace tiempo, yo por lo menos no había hablado con Pedreira, pero bueno, la calle de La Coruña porque él cantó mucho en La Coruña, quiso mucho a La Coruña y de juventud estuvo aquí en Gandarío, en el campamento, y bueno, tenía un algo especial con La Coruña y además fue de las primerísimas ciudades en las que cantó después de debutar aquí también. Bueno, esto al margen. Bueno, pues desde, como te digo, desde la calle Linares Rivas te mando un bikini con tu permiso y te canto. ¡Gracias! 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 Bueno, pues nada, Mónica, disfruta de este día. No sé si eres golosa o no, pero bueno, me imagino que las velas las vas a soplar. ¿Eh? Y a lo mejor si no eres muy golosa, una chispita de tarta, pues la vas a probar. Bueno, pues a mi salud, porque yo sí que soy muy goloso, muy goloso. A mi salud, tómate un trocito pequeñito de tarta, ¿eh? Ya la estoy saboreando, mira ya, parece que la tengo ya en la boca. Esa tartita de cebita tostada, con nata, en fin, bueno. Pues nada más, Mónica, un biquiño nuevo y que tengas un buen día. Hasta prontito. ¡Gracias! ¡Gracias!